La disquera de Luis Miguel lo ha amenazado de que debe de sacar un disco de música pop, algo que el Sol de México tiene años de no hacer. ¿Será que lo va a realizar? Pues acompáñenme a lo mejor del espectáculo. Yo soy Héctor Acosta, bienvenidos. Kim Kardashian acudió a Twitter para desmentir una supuesta caída de su esposo Kanye West en un servicio dominical. Kim Kardashian tuiteó, por favor, ¿dónde está comprobado este hecho? He visto esta historia falsa circulando. Ese no es Kanye y este no es el coro del servicio dominical al cual vamos. Esto fue la respuesta a una publicación del mediodía por la estación de radio de hip hop de la ciudad de Nueva York, Hot 97. En el video se ve a un jinete montando lentamente un caballo por el frente y este se da la vuelta antes de que el caballo girara en la dirección opuesta y cayera. Kanye cayó de su caballo, se tituló el video y obviamente se volvió viral. La cantante Belinda se encuentra bastante enferma y es que lanzó un comunicado donde asegura que tiene el virus de la H1N1. Belinda informó que por indicación de su médico no estará en condiciones para ofrecer un concierto en la ciudad de León, Guanajuato, porque padece una infección generada por el virus de influencia H1N1. Ella puso, lamento mucho no estar en las condiciones idóneas para asistir y deseo profundamente poder reunirme con mis fanáticos en la ciudad de León muy pronto. Luis Miguel está contra las cuerdas y es que la disquera Warner le ha pedido de que debe de sacar, mejor dicho, le ha exigido que debe de sacar un disco de música pop, algo que él tiene muchísimos años de no hacer. El próximo disco de Luis Miguel tiene que ser algo verdaderamente novedoso, que sorprenda, al menos esto es lo que exige su disquera Warner. Esta misma petición le hicieron ya a Luis Miguel con el disco anterior y el resultado fue La Fiesta del Mariachi, que si bien el disco tuvo éxito y le dio el resultado en su retorno a los escenarios, de novedoso no tuvo nada y de improvisado mucho, pues urgía lanzarlo. Lo que se vislumbra al menos hasta ahora es que se irá por la ruta del pop, algo que Luis Miguel tiene años de no hacer. ¿Será que logrará volver al pop? Eso o su futuro en Warner estaría en riesgo. Esperemos a ver si realmente saca un disco pop Luis Miguel. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud, utilicen los productos de Bird Actitude que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador. Ahí va a encontrar ceras, aceites, cepillos, jabones, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba. Yo se lo recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.